...paraliza un país para ver y disfrutar del Jenga Vila. Acá estamos. Conrado, Conrado Hughes, estás pronto, estás listo para... Andy, prepárate. Es vos, es vos, es vos. Es tremendo, es tremendo esto. Es vos el de Toy Story. Además, estaba concentrado en la tanda. De la tercera fila para abajo, con una mano sola, cuando quieras, Conrad. Conrad, no. Conrad, con mi famosa torpeza, voy a intentar desde más abajo a ver qué tal. Cuidado, Coni, te pido, por favor, pensá en tu nieto. Pero está muy habilidoso. ¡Coni! Bueno. Meta, Coni, meta, Coni. Esto es facilongo. ¿Cómo? Esto es facilongo. Está de canchero a sus posiciones. A sus posiciones. Del otro lado, Conrad. Del otro lado. ¿Verdadero o falso? Admiro la historia de vida de Mujica. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. No lo admiro nada. Nada, ni la historia de vida, ni nada. No, la historia de vida me parece un horror. Yo como joven de los 60, él es uno de los responsables que nos frustró la posibilidad de tener vida democrática durante toda la década del 70 y tener la terrible dictadura que tuvimos. Fuerte. No lo quiero nada. Muy bien. Contundente respuesta. Bueno, voy yo. Valeria, por favor. No, Valeria, ¿cómo? Se fue Valeria, ya no te van jamás. Valeria, Valeria. Tenía toque. ¿La abandonaste, Valeria? Valeria no está. No, no, Valeria. Estaba grabando un tema nuevo, la extraña dama. Renunció Valeria. ¿Qué le vas a sacar ahora? ¡Esto es Ilda! ¿Qué es eso? Valeria, Gau. Valeria, Gau. Bueno, muy bien. Hola. Gau. Vale, Gau. Te toca, Conrad. ¿Cómo, Conrad? Conrad cuando quieras. En soy tendría que ser además. ¿Qué le vas a decir, Raí? A ver, vamos a tantear un poco. Te toca a Yeraton. No, yo no puedo creer. Este sí, acá está, acá está, acá está. Quédense tranquilos, acá viene. No te confíes. ¡Opa! Esto es como la política, no te confíes. ¡Ah! Ahora sí. Coni, esta es una pregunta picantona. Roja. Picantona, guarda. Bueno. No, no, se ríe hasta que va a escuchar la pregunta. En la intimidad. Hola, Conrad. ¿Tomo la iniciativa o espero que me vengan a buscar? Soy de tomar la iniciativa. ¡Bien, Coni! ¡Bien, Coni! ¡Bien, Coni! Muy bien, Coni. O sea, vas para adelante. Sí, señor. ¿Cómo corresponde? Muy bien, Coni. Muy, boludo. Bueno, esto es papaloro. Sí, no necesité música, nada. Bueno, Coni. No te agradezco. Coni, esto está creciendo. Y ahora te quiero ver. Mientras que miro tu jugada me voy a tomar un drink. ¿Cómo vas a tomar un drink adelante de un tipo? Vamos a probar este. A ver qué nos deja. Cuidado, Coni. Cuidado. Vamos, Coni. No, yo no puedo creer, Coni. Coni. No, está bien. Para, Coni. ¿Dónde practicaste, Coni? Eh, son años. Y esto es... Porque dice que es con una sola mano. Pero, Coni, me tenés desconcertada. Aprende un poquito. Verde. Complete la frase. In your face. La característica que más detesto de la gente es... La falsedad. La falsedad. La falsedad. No me gustan los mentirosos, ni me gustan esa gente que se disfraza de otra cosa. La verdad y la actitud verdadera frente a la vida es lo que aprecio en la gente. ¡Qué coni! ¡Qué linda respuesta! Estamos bien. Muy bien. Linda respuesta. No me gustó la gente que no te gusta que se disfrace, pues marché yo. No me gusta. No me gusta disfrazar. Gracias, Valeria. Te extrañaba. ¡Qué linda Valeria! ¡Qué maravilla! Sí, para hacer un fit con Valeria. ¿Qué? Un fit. ¿Qué? No, una dupla. ¡Upi! Ah, fit le dicen ahora. Pues una dupla que... Exacto. Light. Muy bien, Connie. Ahora sí te deseo lo mejor. Ahora se me complicó el partido. Ah, viste que vos decías que era un partido fácil. Ahora te quiero ver. No. Hay una comida arriba. A ver, yo tengo la sensación de que este puede ser un buen ladrillo. Esto es muy difícil. Es difícil. No me anduvo. Este seguramente sí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cony, Connie, Connie! ¿Qué estás haciendo? ¡Cony! ¡Te pido un botón! ¡Ay, ay, ay! ¡Se enloqueció Connie! ¡Y hay que... ¡Ah! ¡Se enloqueció! ¡Cony! ¡Cony, pará un poco! ¡Se va todo! ¡Se nos va! ¡Se nos va! Creo que se cae. Creo que se cae. ¡Cony, pará! ¡Ah! ¡Se enloqueció! Me parece que... Problema. Es un problema. Ponía de vuelta, Connie. Sí, pero no se queda. No se queda. ¡No se queda! ¡Habla conmigo! ¡No, Connie! ¡No, Connie! ¡Eh! ¡Venías bien de estrategia, Connie! Las mujeres lo bailan así. Así, Connie, pa' vos, pa' vos, pa' vos. ¡Para vos, Connie! ¡Me mató! Connie, te lo merecés. ¿Qué pasa? ¡Arriba los que luchan! ¡El ruso me decía cosas de atrás! ¡No, cómo ruso es! ¡El ruso es el que se tiraba a ti! ¡Felicitaciones! Ha sido un rival... Ha sido un rival medianamente complicado. ¿Qué cosa? Medianamente. No del todo. Y ahora sí, Connie, no sé si te comentamos, pero si se te caía tenés la pregunta explosiva. ¡Ay, qué rollo! Así que es momento de saber la verdad de la milanesa. ¡Opa! ¡Ay! ¡Ay, me asusté en serio! No, eso es así. Salió la pregunta explosiva. ¿Cuánto estamos gastando en globo? ¡El globo! Muy bien. ¡El globo! Me subo arriba de esto para llegar para el cerca. Connie. Connie, ¿estás preparado? Estoy preparado. ¿La voz... ¿De quién no podés escuchar? Bueno. Si te nombra... La verdad que yo escucho todas las voces. ¡Qué buena! ¡Todas las voces! Todas las voces. Pero... Hay algunos que a veces me irritan mucho, pero no soy de hacer zapping para no escuchar. Bien. ¿Y qué voz es la que te irrita? Digo... No... A ver, yo creo que el tiempo ha pasado, pero durante mucho tiempo yo tenía, tal vez porque había estado en la misma empresa, pero 20 años antes, me fastidiaba mucho escucharlo a Raúl Sendik. Pero ya no más. Ya no más. Ya no más. No soy vectivo. Muy bien. Entonces escuchás todas las voces. Escucho todas las voces. Y nosotros lo vemos. Y nosotros lo vemos. Todos los martes en la pantalla de Canal 4. ¡Vamos, Connie! Un gran jugador, ¿eh? Un campeón total. Gracias, Connie. Un gusto, Russo. Connie, y te quiero agradecer de verdad a todos los invitados como Martín y a vos que se van temprano, así nos queda más comida. Yo quiero decir lo que me parece barbo, que los invitados tienen que tener la iniciativa de... Con ti otros compromisos profesionales. Que incluso hasta los postergos, el punto empresarial para venir aquí a divertirse un rato con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. He pasado un lindo momento. Bueno, venga. Vámonos por acá. Porque sigue Marci. Sigue Marci. Hoy está super cargado. Sigue Marci. Hay muchas cosas. Me pregunto a todas las...